Con el siguiente video les quiero comentar de que en la descripción de este video les dejare 3 links 3 links los cuales contestan 3 preguntas del canal El primer link, download filmora chicos El primer link es para que ustedes descarguen en la aplicación Que muchos me preguntan, ah pero con que aplicación edita Pues edito con filmora chicos, les dejare el link de descarga en la descripción Yo no contesto a estas preguntas porque son de las mas habituales en el canal Y realmente ya como que no queria dejarlos con la duda Y quiero que pues basicamente solucionarlas en este video Y pues nada, solamente chicos en la descripción esta el link El primer link, download filmora Es el programa que utilizo yo para editar los videos Se pueden hacer un monton de cosas Osea esto, este programa se puede decir que mas avanzado que he visto Que es gratis Y pues nada, se los dejare en la descripción para que lo utilicen Si usted lo quiere utilizar Hay un monton de opciones Osea incluso tambien esta para Android Osea, es que ustedes toquen el link en la descripción Y ya van a poder descargarse ese programa Al igual que tambien les dejare chicos en la descripción de este video El photo editor Que yo si le llamo pero es un programa chicos Para poder hacer las miniaturas Hacer fotos, editar fotos, meterle efectos, meterle filtros y todo Se puede hacer todo Y pues con esto yo hago las miniaturas Asi que si ustedes quieren saber como con que programa utilizo Para hacer las miniaturas Que estas son las tipicas preguntas que me hacen todos los dias Y pues al final de todo chicos El tercer link son los efectos de video que yo tengo Basicamente es como el pack que yo tengo Para poder editar mis videos Y gameplays y todo eso Asi que pues ya todo esta en la descripción Asi que solamente pasase Osea pueden hacer un monton de cosas Efectos Osea pueden Osea lo que se les venga a la imaginacion Pueden hacer con esas cosas Y realmente es lo que utilizo para yo crear mis videos habitualmente Asi que pues nada Es una de las preguntas que mas me hacen Y quis queria solucionarla O basicamente traerla en un video Para que ustedes supieran Y pues nada Muchas gracias por ver este video Yo me despido Cuídense mucho Adios Bueno chicos como están Espero que estén bastante bien En el video les vengo traiendo un nuevo video Y pues nada chicos En esta ocasión les vengo traiendo un video Bastante épico De minecraft pocketition En esta ocasión chicos Les vengo traiendo una noticia Super genial La cual se viene a minecraft pocketition Debido a que la proxima actualizacion Chicos va a tener un monton de cosas nuevas Y bueno chicos Les vengo traiendo esta noticia Esto fue confirmado por un desarrollador De minecraft chicos Y espero que les guste bastante Asi que Bueno chicos Si quieren que ya salga la proxima actualizacion Con un monton de cosas nuevas Un monton de novedades Pues no olviden dejar su like Ya saben que se agradece un monton Asi que todos los que estén viendo este video Dejen su like chicos Si ya están esperando La proxima actualizacion Vamos a ver cuanta gente Vamos a ver como una tipo de encuesta De cuanta gente ya está esperando La proxima actualizacion O cuanta gente ya está contenta Con la actualizacion Que tienen ahorita mismo Yo la verdad Es de que yo digo que siempre Mientras mas es mejor Asi que pues nada Yo voy a dejar mi like Asi que pues ustedes Dejen si quieren Y aquí en la proxima actualizacion Con las cosas nuevas Los videos de colores Y un monton de cositas mas Pues no olviden dejar su like chicos Pero bueno En esta ocasión les vengo traiendo este video Espero que les guste Y pues nada comenzamos Bueno chicos La textura y va asesinando Y como va a ser la textura Pues basicamente Un desarrollador Pues se le pregunto De que si quieran cosas nuevas Iba a traer la nueva textura Porque va a ser como una modificacion Una remodelacion Completa de todos los minecraft El cual pues le preguntaron Y el nos contesto Si va a ser necesaria Podemos modificar Items, mobs, efectos Y use Osea Las interfaces Y esto esta super amigo chicos Porque minecraft Porque ellos se van a ver Totalmente diferente Y van a cambiar un monton de cosas El nos estuvo publicando chicos Las cosas que ya han sido editadas Como las texturas Y todo eso Y les voy a poner unas imagenes Por ejemplo Aqui de la obsidiana Y tambien Hay un poco de los césped Como pueden ver Tambien el césped Se ve un poco diferente El bloque de diamante Fue modificado Y por ahi podemos ver Algunas cosas Por ejemplo Ahi del paisaje Que podemos ver Ahi unas cosas Que ya se ven un poco diferentes Y pues en si chicos Esta textura es Muy parecida a la anterior Pero basicamente Es como una nueva modificacion Se hizo como mas HD Como si A mi se me parece Que como que la pulieron Un poquito mas Y la verdad Acá tenemos otra foto chicos Donde están unas puertas Como pueden ver Es como que la textura Fue como mas HD Mas real Como que no fue mucho Pero tampoco es exagerado Y la verdad Es que se me hace Una textura bastante bonita Y como les digo Minecraft Edition Cada actualizaciones Y asi Pues meten como cosas nuevas Tambien Si ustedes se van a jugar En las primeras versiones De Minecraft Edition Van a notar que es una textura Totalmente diferente A la que tenemos ahorita mismo Y pues solamente Les quiero comentar De que es una fase de vida De Minecraft Osea cambian las cosas Y en si Es uno de los cambios Mas notorios Que va a haber aqui En las actualizaciones chicos Que se van a venir Y pues nada chicos Esto tambien va a ser afectado Tanto al Minecraft de PC Minecraft Edition Minecraft de cualquier version Osea tambien los de Xbox Van a sufrir Este cambio Porque es un Minecraft en general Es una textura nueva Oficial De todo Minecraft Osea va a ser una modificacion O actualizacion de las texturas Y pues va a ser la nueva textura Que se va a estar utilizando En todos los Minecraft La verdad es que a mi me gusto bastante La verdad es que no se me hace Como muy exagerada Se me hace algo normal chicos Y pues nada Ustedes comentenme Que piensan de la nueva textura Si les gusta Si ya estaban acostumbrados a esta O piensan que cada vez Los cambios son buenos Para que asi pues el juego Se vaya viendo mas padre Y todo eso Y tambien seguramente chicos Esta textura sea como mas optimizada O tal vez le metan Algunos archivos No se Algunas modificaciones Para que esta textura Tambien se fuera Sea como mas rapida Y todo eso Para que ustedes No les cargue tanto Y que tambien Minecraft Pocket Edition O Minecraft de PC Tambien no se haga tan pesado Y pues nada chicos Como les digo Los desarrollos estan planeando Todo eso Estan optimizando el juego Esperemos de que quede super genial Y pues nada chicos Como les digo Dejen su like Si ya que estan esperando La actualizacion Espero que les guste esta noticia La verdad es que esta super epico Ahora va a estar totalmente diferente Ademas de las cosas que van a agregar chicos Van a tener una nueva textura Y se van a ver totalmente diferentes Y con unos cambios Que la verdad van a ser bastante notorios Pero bueno chicos Espero que les guste Espero que les guste Como les digo Espero que les guste La verdad espero que les encante esta noticia Y pues nada Yo a mi me encanto Que hagan hecho estas cosas En Minecraft Porque dicen realmente Pues ya saben Que son cosas nuevas Que realmente son cambios Bastante positivos Y bueno chicos Yo me despido Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Suscribirse al canal Si es el caso Que no estén suscritos Bueno chicos Yo me despido Adios Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo movil O una tablet Des clique en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition Les quería avisar De que todos los días Subimos varios videos Así que si YouTube No te avisa Pásate por el canal Que habrá videos épicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!